¿Cómo andan todos los seguidores de este canal? Esta vez uno de ustedes, Giselle Gallas, me pregunta ¿Cómo puedo duplicar círculos aumentando su tamaño en Illustrator? Evidentemente ella quiere ir aumentando a iguales proporciones y que aparte me imagino que le queden centrados. Entonces lo que vas a hacer, Giselle, es lo siguiente. Primero vas a dibujar el círculo mayor luego vas a dibujar el menor vas a alinearlos la paleta de alinear la encuentran en el menú ventana luego vas a ir a la herramienta de fusión con ambos objetos seleccionados y vas a hacer clic en el primer punto y en el segundo punto. Vas a tener aquí una copia más. Esta copia la vas a poder aumentar porque vos capaz que querés 5 o 6 círculos hasta llegar a esta medida entonces con doble clic en la herramienta de fusión vas a venir acá y le vas a decir pasos específicos acá vas a cargar la cantidad de círculos que querés que aparezcan entre el mayor y el menor por ejemplo yo quiero que aparezcan 5 círculos le doy previsualizar y acá ya los podés ver a los 5 le doy ok trabajo terminado espero haberte ayudado a vos, al resto, cualquier cosa en los comentarios los leo sigan mandando así generamos más contenido un abrazo, un beso, un cariño lo que gusten hasta luego vamos a ver Gracias.